Ya estamos iniciando nuestro ejecutar, empezando por la construcción de la casa de estancia que nosotros queremos, donde el turista pueda venir, pueda entrar acá de primero, estarse un rato en sus hamacas, pero aparte de eso, que nuestros comunitarios sean quienes les presten los servicios. Se hizo la organización comunitaria con las cooperativas y la idea es brindar un mejor servicio al campo turístico y que conozcan de raíz los potenciales que tenemos como municipio. Con nuestras mujeres ya vamos a tener una capacitación para nosotros ofertarle una buena alimentación a nuestros turistas, que espero en Dios que nos haga venir para que vengan a conocer. Miren más arregladitos porque eso es lo que no hemos tenido nosotros, una ayuda así para arreglar nuestro negocio y ahora que ya lo están haciendo allá, va a ser más acondicional.